El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, en los primeros instantes de este jueves, allí debajo del puente que une las rutas 229 y 3 Norte, cuando el vehículo que conducía Miguel Llibov de 30 años, un Peugeot 307, por razones que se desconocen, y después de una maniobra no muy clara y brusca, terminó volcando sobre ese sector, cruzando el carril que va desde Bahía Blanca hacia Montehermoso y terminando sobre la banquina. Esta persona se dirigía a nuestra ciudad desde Buenos Aires, donde reside, para visitar a un familiar por cuestiones de salud. Viajaba solo, estaba con el cinturón puesto. Dos dotaciones de bomberos trabajaron durante 20 minutos para retirar a Miguel Llibov de ese vehículo que quedó en esas condiciones. Fue trasladado al Hospital Pena, donde es asistido, y era operado esta mañana. Tenía en principio un fuerte golpe en la cabeza, fractura de muñeca. No funcionaron los airbags, al menos no abrió, ni siquiera el de... el conductor. Nos decían que el hombre estaba consciente, que preguntaba a los policías, que lo asistían y a los bomberos, qué es lo que había sucedido, no lo sabía. Primero dio aviso cerca de la 015, un colectivero que pasó por ese lugar, el chofer de un micro, dando aviso a la policía. A los 10 minutos ya estaban tanto bomberos como la policía trabajando por ese lugar. El vehículo quedó totalmente destrozado. Comenzó a dar vuelcos sobre la mano que circulaba desde Buenos Aires hacia Bahía Blanca. cruzó el carril contrario y terminó en la banquina casi sobre el ingreso, el camino ya que va subiendo para tomar la ruta 229 hacia Punta Alta.